Noticias de la Kings League Y yo siento que va a pasar algo heavy En una transmisión en vivo con un tono cargado de sinceridad y realismo, Bettskoll abordó la situación actual del equipo y las reducidas posibilidades de asegurar un lugar en el próximo mundial que se celebrará en México Esta es la tabla de posiciones actualmente de la clasificación de las Américas Kings League Resulta que para el mundial solo clasifican 8 equipos Y solo faltan 3 jornadas Así que, por tener esa tabla, papi, esta tabla está caliente Está hot, ¿sí me entienden? Aquí uno gana un partido y sube de segundo ¿Sí me entienden? Todo el mundo tiene los mismos puntos No, pasan 8, yo pensé que pasaban 10, weón Y el verdadero problema aquí es que pasan 8 Entonces, como solo pasan 8 equipos Vean esto De la Kings League América Santander solo ha pasado Real Titán De la Kings League España solo han pasado 3 Y bueno, ya están terminando de finalizar los otros O sea que, nosotros en este momento estamos clasificando pero raspando fundillo Todo lo que pase de aquí adelante depende absolutamente de nosotros Solo tenemos que trabajar nosotros, solo tenemos que ser nosotros Todo está en mano de nosotros No tenemos que esperar que este pierda para poder, no, solo tenemos que ganar Se tiene que ganar Y el verdadero problema aquí es que la tabla está tan reñida Que es que todo el mundo está en las mismas papi Digamos, si Peluche Caligari pierde los próximos 3 partidos Desciende, no entra al Mundial Seguro Porque es que, y es segundo en la tabla Pero es que tiene 14 puntos Ahí el único que está salvado ya es Real Titán Hablando claro Pero estamos en una tabla donde todo el mundo sabe que si pierde Puede que no entre al Mundial Y todo el mundo quiere pasar al Mundial Entonces eso es un verdadero problema Ahorita Porque, por ejemplo Nosotros que jugamos contra Aliens Aliens eran los últimos en la tabla Pero esos manes estaban dejando todo en la cancha Porque sabía que si perdían quedaban jodidos Por ejemplo Yo diría Que los chamos Yo creo que no clasifican al Mundial Yo sentiría que no clasifican al Mundial Lo que tendría que pasar es que ganen 3 partidos seguidos Y eso está muy complicado Yo creo que ni ganan 2 partidos Clasifican al Mundial Entonces Ya Es que son 4 equipos que se quedan afuera Son 4 equipos que se quedan afuera Y yo siento Que va a pasar algo heavy Mi presentimiento es el siguiente El próximo partido es con Galácticos del Caribe Que es un buen equipo Que ahorita les comento algo Olimpo Que es un equipo que viene invicto Que está de cuarto Es que todos son difíciles Y el último es contra Atlético Parceros El último partido es contra Atlético Parceros Y yo creo Que ese último partido Va a depender de la clasificación O de Huesantos Fútbol Club O de Atlético Parceros Yo digo que el partido Final Es el que decide Que equipo se va O no se va de la liga De la Que equipo pasa O no pasa al Mundial O sea Todo apunta estadísticamente A que eso va a pasar así Todo apunta a eso Entonces Va a estar muy muy complicado Ah bueno A nosotros nos falta Cuervos Nosotros jugamos con Olimpo O con Cuervos ¿Con quién fue los que jugamos nosotros? Ah nosotros jugamos Es con Cuervos ¿Ciertos? Ah bueno Es con Cuervos los que jugamos Bien 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 Con Olimpo ya jugamos Ah sí 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 Con Olimpo ya habíamos jugado Es con Cuervos Cisas Se me había olvidado El próximo partido es con Galácticos del Caribe Que ellos tienen un buen equipo Yo he visto partidos de eso Es más vean Yo les voy a decir algo Yo creo Que La próxima Jornada de la King League Me la va a ver completa No sé si ustedes quieren verla conmigo completa Pero yo creo que me la va a ver completa Realmente estos partidos son supremamente importantes Estamos al final Y siento que tenemos que analizar todo con detalle Si queremos llegar a un punto más lejos Las palabras de Best Call reflejan una mezcla de realismo y determinación Reconociendo la dura realidad Mientras mantiene viva la esperanza de un giro inesperado en el destino del equipo Y tú ¿Qué opinas de lo que dijo Best Call? ¿Crees que clasificarán al Mundial? Abrimos debate Déjanos tu comentario ¡Gracias! ¡Gracias!